Hola, hola, hola. Esto es Gramática con Sergio y hoy vamos a ver cómo poner una contraseña a una página dentro de una presentación de Genialy. Es una cosa bastante sencilla. Yo lo que voy a hacer es añadir una contraseña para que cuando yo pase de esta página a esta página, el alumno tenga que insertar una contraseña. Entonces, lo que voy a hacer es añadir una contraseña escrita al objeto que va a aparecer cuando la actividad tenga éxito y con esa contraseña podrá pasar a la siguiente página. Entonces, para añadir una contraseña simplemente hay que hacer esto. Te vas aquí a la página donde quieres poner la contraseña, le das a estos tres puntitos, añadir contraseña a esta página. Y aquí vamos a escribir la contraseña, soy un crack, ¿no? Que es la contraseña que hemos puesto. Soy un crack. Listo. Entonces, si yo quiero ahora entrar en ver esta página, el alumno tiene que escribir la contraseña. Entonces, lo que hago es asociar la contraseña con un éxito, como decía, ¿no? Si esta es la secuencia, está aquí, 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 y aquí. Vamos a ver. Comprobar. Ayúdenos que es tan mal. Le encantaba esto. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ponerlo aquí, está aquí. Comprobamos. Ok. Ahora sí, ¿no? Soy un crack. Soy un crack, contraseña soy un crack. Si quieres aprender a hacer este tipo de contenidos, pues el día 30 de este mes empezamos con un curso. Y ahora aquí escribiría. Soy un crack. Y podría acceder a este siguiente ejercicio, ¿no? ¿Cómo se llama el perro? Ok. Y bueno, pues así. Si te ha gustado este material, pues suscríbete a mi canal. Y nada, hasta la próxima en Gramática con Sergio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!